hola chicos y chicas espero que se encuentren bien estamos en nuestra actividad del día viernes el día de hoy estamos usando flipgrid para una actividad te la voy a presentar primero te quiero presentar flipgrid es este lugar donde puedes hacer vídeos y compartirlos con nosotros para responder preguntas o participar en actividades entonces lo que vas a hacer es que te vas a ir al día viernes de tu calendario este vas a ir a flipgrid lo puedes hacer aquí o debajo de esto se encuentra una una página web la que puedes poner en tu en tu en tu parte de aquí de arriba pero si presionas aquí debería simplemente llevarte al lugar donde tienes que ir entonces presionas flipgrid y te vas a te va a abrir una pantalla como esto te quieres usar tu correo electrónico de la escuela el correo que usamos para nuestro correo electrónico para que es cuando simplemente presionas aquí y va a entrar a nuestro flipgrid de tercero está esta vez estamos hablando desde casa y nuestro tema al día de hoy dice comparte tu vídeo con nosotros acerca de la parte más divertida de estar en casa recuerdos al español en todo en tu explicación después de haber leído esto y las instrucciones son ti que te da más a esta símbolo de suma lo vas a presionar después de presionarlo si si te das cuenta este yo entré inmediatamente porque yo he usado la aplicación anteriormente pero es posible que como es la primera vez que estás usando el programa te salga algo que diga que des permiso usar el vídeo o grabar o usar el micrófono darle permiso a la aplicación para que pueda grabarte si no de otra manera no vas a poder participar normalmente sale aquí arriba si te das cuenta dónde está mi ratón sale aquí arriba nada más dile que le das permiso una vez que hayas entrado en esta parte te voy a mostrar algunas de las cosas que puede hacer flipgrid puede cambiar el color de la pantalla puedes agregar texto yo lo voy a agregar en morado es un color muy bonito para mí en este puedes una vez que hayas escrito el texto lo puedes mover del lugar también puedes agregar pegatinas vamos a ver qué encontramos tienes muchas opciones al parecer voy a elegir una mujer astronauta voy a poner de este lado no es un poquito más grande y también puedes colorear puedes este cambiar la pantalla por si acaso no quisieras que te grabara o simplemente quieres participar pero no quieres que salga nada en la parte de atrás por ejemplo yo no no hice muy buen trabajo en enorme el día de hoy si no quisiera que saliera eso lo puedo poner este completamente negro te voy a mostrar cómo se ve simplemente para que sepas lo que es y no y si lo presionas por error o lo presionas por porque lo querías presionar pero no lo quieres te quiero mostrar como como se usa lo voy a presionar se vuelve la pantalla completamente negra y después para quitarlo si deseas quitarlo puedes en este botón que está aquí lo puedes quitar y ahí está de nuevo verdad también podemos agregar stickers o más este pegatinas que puedes agregar que tú ya tengas en tu en tu computadora las puedes agregar aquí o imágenes que quieras agregar yo en este momento no voy a agregar imágenes pero tal vez en otro momento te voy a hacer este otro vídeo donde te estamos agregando para que sepas cómo se vea después de eso tienes algo unas cositas aquí alrededor y explora explora sería muy bueno para que para que sepas y ahí está el vídeo chicos esto es cómo usas flipgrid así es este sé creativo sé creativa en cuando estés creando tu flipgrid que vas a compartir con todos los estudiantes de tercero para que vean tu cara para que para que nosotros podemos ver tu cara y simplemente es una forma diferente muy divertida de cómo participar en una clase este nos estamos viendo pronto espero a ver tu vídeo muy muy pronto adiós